Hello, 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 bienvenidas. Yo soy Luciana Graci y este es el primer programa de Hermosa y Positiva aquí en Tía TV. En este programa vamos a hablar muchísimo de amor propio y autocuidado. Y hoy me van a acompañar a prepararme para salir, mientras vamos a hablar de cómo salir de una relación tóxica. ¿Están listas? Yo creo que sí. Vamos. Muy bien, chicas hermosas y positivas. Vamos a empezar a arreglarnos así, relámpago. Lo primero que tenemos que hacer y esto es importantísimo, escoger la ropa que nos vamos a poner antes de empezar a arreglarnos. Yo escogí esta camiseta que está aquí, decide que te vas a poner y boom, ya está. Ahora sí nos empezamos a arreglar. Y el tema del día de hoy son las relaciones tóxicas, cómo identificarlas y cómo salir de ellas. Vamos a empezar primero con la base. La base es... Amiga, date cuenta. Ese es el primer paso. Nada puede salir bien, nada puede cambiar, nada puede mejorar, si no reconoces que algo no está funcionando. Y para eso debes de identificar cuál es el problema. ¿Cómo identificar realmente si la relación es tóxica? En cualquier relación tóxica, lo primero que vamos a identificar es la manipulación. Si tú te das cuenta que la manipulación viene de un lado de control, de un lado en el que no te van a dejar ser, ¿qué acciones piensas tomar? Bien, ahora ya terminé la base, estoy y vamos a ir con el corrector de ojeras. Un pitititi de maquillaje, pitititi, esa es la medida exacta, nada más. Este es el que es un poquito más oscuro realmente. Y al final ponemos el clarito. Y vamos a ponerlo directamente sobre la zona. Y ahora me voy a poner el que es un poquito más clarito para iluminar. Y aquí simplemente voy a hacer dos toques hacia arriba y aquí en esta parte principal. Y después vamos a difuminar una vez más con la esponjita. Ya identificaste que tienes una relación tóxica, que hay manipulación. Lo siguiente es buscar ayuda profesional. Y tener además de ayuda profesional, un círculo de confianza, un grupo de apoyo. Y estamos listas para sellar. Lo hice con una especie de baking, que es con esta esponja de goma que está húmeda y simplemente aplico así como golpecitos. No lo paso, no es un brochazo, es para que se impregne y realmente quede sellada la base. Y para terminar con el tema de encontrar ayuda profesional y además tener un grupo de apoyo, tú tienes que pensar con respecto a tu grupo de apoyo, que tiene que ser gente que número uno, no te juzgue. Esa persona en la que tú tienes evidencia que puedes confiar. Crea tu círculo de confianza primero, cosa que tú ya te sientes fuerte y segura antes de enfrentarte a esta situación. Y ahora con este tipo de brocha vamos a tomar un color un poquito más oscuro y vamos a ir a la cuenca del ojo. Aquí empezamos. Entonces vamos a ir toda la cuenca del ojo prestando especial atención a la parte externa del párpado. Como con circulitos. A mí me gusta maquillarme con los ojos abiertos porque si lo cierro no puedo ver exactamente qué es lo que la otra persona ve cuando me ve. Entonces si yo hago la cuenca con los ojos abiertos, puedo ver exactamente cuál debe de ser el lugar donde tiene que estar el maquillaje oscuro para que se logre la profundidad que deseo. Y con esta brocha que es un poco más planita vamos a coger un color cafecito claro y vamos a pintar por encima de la línea anterior que hicimos. Y vamos a retomar con la brocha circular para poner ahora un poco más oscuro para trabajar en la esquina de los ojos. Y así le vamos a dar como esa profundidad que queremos. Hoy simplemente vamos a poner un brillito, algo bien sencillito. Y vamos a ir del interior, cerca de la nariz, hacia afuera. Vamos a agarrar el café clarito y vamos a delinear la parte de abajo del ojo. Y vamos a ir a nuestro siguiente paso para saber si estamos en una relación tóxica. Obviamente es un poco más difícil manejarla cuando se trata de relaciones familiares. Pero puedes tener las herramientas correctas para salir de esa relación y para eso es importante independizarte. Pero no estoy hablando de una independencia económica netamente, estoy hablando de una independencia emocional también. Ahora sí, el color número 4, el más oscuro de todos, para la puntita solamente. Vamos a empezar a pintar la ceja y para eso yo recientemente descubrí este truquito. Yo antes lo hacía desde el inicio de la ceja. Entonces el inicio de la ceja me quedaba como una mancha ahí, oscura. Pero ahora aprendí que se hace desde aquí. Y después con lo que sobra, ahí sí vamos a esta parte inferior, le damos la forma, lo alargamos. Yo siempre la largo, la mía. Y si tienes una imperfección, como es mi caso muy a menudo, puedes utilizar hisopos, elements y simplemente vas donde tienes que ir y se acabó. Ya está, lo haces así muy suavecito. Y ahora sí nos vamos a ir con el rímel. Y con respecto al amor propio, tú tienes que tomar una decisión. El amor propio primero nace de la consideración que te debes de tener a ti misma. Esa consideración que a veces tú esperas que los demás tengan contigo, pero tú no la tienes contigo, es un poco rara poder demandarla si tú no eres el vivo ejemplo de cómo se ve. Por eso en el amor propio es tan importante poner límites, saber cuáles son tus límites. Ahora vamos a aplicar el contorno y en este caso simplemente con polvito. Y ahora empezamos aquí en esta línea y lo vamos a llevar hacia arriba para que quede como marcada la cara, pero de una manera natural. Ahora con esta misma brocha la voy a aplastar así en finito, en chiquito y me voy a perfilar un poquito la nariz. Y ahora vamos a aplicar con este tipo de brocha el rubor. Vamos a tomar un poquito de rubor y aplicamos por encima, un poquito por encima. A mí me gusta poner un poquito en la nariz también, como para que no se vea la nariz muy blanca y el resto no. Ahora con este tipo de brocha vamos a aplicar el iluminador. Pero ahora con el iluminador hay que tener cuidado porque a veces una se pasa de la raya y ahí queda como que no está funcionando. Y vamos a hacer como unos toques bien suavecitos. Y ahora ya finalmente vamos a ir al delineado de labios. Como en este caso el maquillaje de los ojos está clarito, voy a aplicar un lápiz de labio un poco más oscuro. Así mantenemos el equilibrio. Y vamos al pelo. Simplemente vamos a soltar el pelo y lo vamos a hidratar un poquito con agua. Nada del otro mundo. Muy sencillo. Vamos a utilizar esta crema de peinar de Elements. Vamos a aplicar solamente un poquito. Es simplemente como para darle un poquito de brillo. Como yo tengo churros, pues obviamente lo hago de esta manera. Si tú tienes el pelo lacio, lo puedes hacer así, juntando las manos y para abajo. Bien, ya me puse la camiseta. Y como mi pelo es oscuro, no se luce, ¿no? Así que lo voy a recoger. Y vamos a hacer un resumen de lo que habíamos estado conversando. Entonces, número uno, amiga, date cuenta. Tienes que identificar la situación, verla, aceptarla y hacerte cargo. Para ahí buscar apoyo. Profesional, pero también tu círculo de confianza. Y por último, amiga, amor propio. Bien, yo ya estoy lista para salir y quiero compartir con ustedes este súper tip. Vamos a tomar un frasquito pequeño y lo vamos a rellenar con enjuague bucal. Este enjuague trial huele riquísimo y sabe riquísimo también. Lo podemos poner directamente dentro de nuestra cartera y estar seguras de que siempre vamos a tener buen aliento. Y recuerda que puedes encontrar productos Elements en almacenes Tía en todo el país. Muchísimas gracias por haber visto este primer programa de Hermosa y Positiva. Recuerda darle like, suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Recuerda mantenerte siempre hermosa y positiva. Si te gustó este video, dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.